Las morenas, son buenas, las morenas, las morenas, las morenas, son buenas El verano es caliente, así mismo soy yo, con una morena lejos me voy yo Con una morena lejos me voy yo Las morenas, las morenas, las morenas, son buenas Las morenas, las morenas, las morenas Así es como para Es que esa morena Está en favor Es que esa morena Está bueno ¿Qué es eso? Yo me paso la vida lleno de alegría Es una morena de noche y de día Morena es la flor que acaba con mi vida Eres quien me hace buena la comida ¡Gracias! ¡Gracias!